Ya nada más tenemos que darle la vuelta, así, un poquito, vean cómo se va a desprendir. Se desprende súper fácil y súper rápido. ¡Y ya te doy nuestra uña! ¡Hey, menuelistas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y el video de hoy es muy diferente. Les voy a enseñar una técnica para hacerse sus uñas, que se vean profesionales como estas, en su casa. Una técnica muy popular, que de hecho podrás ver muchos videos en internet, de esta técnica que se llama Polygel y Dual System. ¡Bien, menuelistas! Yo compré en Mercado Libre este kit. En realidad este no incluía, nada más incluye uno, pero yo compré este para probar en transparente. En realidad todavía no lo abro, pero lo voy a probar más adelante. Y bueno, el kit venía con estos tres, estas cuatro cosas, perdón. Venía con este, tú eliges el color. Yo escogí el color nude. Me encanta este color, la verdad me fascinó. Esta marca es así, chiquita. En esta presentación es de 15 gramos. Es muy chiquita, pero créanme, les va a sorprender. Y bueno, incluye este líquido especial, que es el líquido que va a ayudar a mover el acrílico, o el acrygel, o polygel. Y bueno, pues vamos a ver. Incluye también este pincelito, que es con el que vamos a utilizar para hacer la técnica de polygel. Y en la otra punta, trae una espatulita donde vamos a depositar el polygel. El dual system consiste simplemente en estos tips, que ya incluye también. Son unos tips que son completos en la uña. Esta uña la voy a hacer en esta técnica, por eso ya la preparé. A mí, en mi caso, yo ya la tenía, pero me la quité y me quedó un poco de polygel, así que ignoren eso. Bueno, bueno, listos, pues vamos a preparar nuestra uña. La uña la tenemos que tener corta, vamos a limar de los laterales la punta, ya que la tengan corta. No limen demasiado, nada más es para redondear la uña. Vamos a limar un poco, nada más para quitarle, solo para quitarle el brillo final. El brillo final. Pero antes, para los que saben de uñas, saben que tienen que quitar la cutícula con una espatulita de estas. Si no tienen una espatula de estas, pueden conseguir un palito de naranja y con eso. Quitan la cutícula. Yo ya la tengo limpia porque ya traía las uñas puestas y bueno, nada más me la quité para mostrarles en este video. Y con la otra punta vamos a quitar el perigio. Es un polvito blanco que sale en esta parte de aquí. Es muy importante que hagan esto porque si no se les va a desprender muy fácil cualquier tipo de producto que se pongan de uñas. Ya sea gel, polijel, acrílico, lo que sea. Nada más tienen que levantar así. Mire, por ejemplo, aquí me está saliendo un poquito. No sé si logran ver. Un poquitito nada más. La vamos a limpiar con un poco de alcohol. Si tienen alcohol, yo tengo productos especiales para uñas porque no me dedico a eso, les dejo bien claro. Solo me gusta lo de uñas y me encanta ponérmelas. Y bueno, antes me las ponían en los salones, pero pues me gustó mucho aprender a hacer esto. Me gusta, es divertido. Y bueno, pues yo con esta toallita y el limpiador que se llama Synergy White voy a limpiar mi uña. Para esto necesitamos un vasito de estos. Son bastante baratos, no son nada caros. Estos los venden en cualquier lado donde venden cosas de uñas. En algunos kits de polijel incluye ya absolutamente todo. Lámpara, vasito, desinfectante, bledo, todo. Y bueno, vamos a utilizar el vasito y nuestro producto para ayudarnos con el polijel. Es como una especie de alcohol, pero no es alcohol. Sí se puede con alcohol, pero se seca muy rápido. Yo les recomiendo, me juro, usen este producto especial. Y bueno, yo ya lo tenía abierto, obviamente. Y voy a depositar aquí un poquito. Voy a utilizar este mismo que es el que traigo en las manos, nada más que yo les puse otro barniz de brillito. Y bueno, como ven, viene así. Viene como este, este todavía no lo he usado. Viene sellado, totalmente sellado y eso es muy importante. Es un color muy bonito, muy, muy bonito. Ya todos los polijels traen color, excepto este que es el transparente o el clear. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pincel y la espatulita. A mí en lo personal me gustó más ponerlo directo. Directo el polijel así. Pero para esto es la espatulita. Hay que ponerlo así. Sale limpio y se lo vamos a colocar al Dual System. Recuerden que estas patitas que trae el tip completo es la parte donde vamos a desprender. No lo vayan a hacer al revés porque si no, no les va a salir. Tiene que ser así. Luego vamos a depositar el producto aquí. Limpiamos nuestra espatula porque si no, nos vamos a dar a una embarradera después. Bien, Manuelistas, aquí tenemos el producto. Bueno, pues ya. Vamos a comenzar a poner, aquí voy a poner una toallita azul para que vean. Porque creo que se difumina bastante con el fondo. Y bueno, voy a mojar mi pincel y bastante seco. O sea, tiene que estar húmedo. No tiene que estar sumamente húmedo ni nada. Nada más tiene que estar un poco húmedo. Y vamos a comenzar. Yo lo empiezo desde cutícula, haciéndolo a los laterales. Solamente hago unas presiones, así como ven, para distribuir todo el producto a los lados. Como ven aquí, no pongan demasiado. Ahorita les voy a decir por qué. Porque a la hora de ponérselo, se va a distribuir por todos lados. Entonces no queremos eso. Aquí, por ejemplo, se logra ver que cubrí toda la parte de aquí lateral y de este lado también. De la parte de enfrente no se preocupen mucho porque al final vamos a darle forma. Vamos a ponerle un deshidratador. Se le llama Protein Bone. Es muy importante. Es un sellador proteico para uñas. Hay de muchísimas marcas. Yo compré esta de Organic Nails que es muy buena. Pero hay de muchísimas marcas. No tiene que ser esta. Esto sirve para que tu producto o la uña dure mucho más. No tiene caso que se lo pongas a un tip, por ejemplo, si no lo quieres así con el Dual System. Si lo quieres poner directamente a un tip de esos que se pegan en la parte de enfrente, no tiene caso. Nada más en la uña natural. Yo le voy a poner dos capas porque entre más capas, en este caso dos, se adhiere mucho más el producto. También vamos a necesitar una base en gel. Bueno, pues yo le voy a pasar una capita de base. Lo meto en lámpara. Es una pequeña capita de base, nada más. Bien, ya salió de mi lámpara. Es momento de ponerlo con mucho cuidado. Va de esta manera. Fíjense muy bien porque es importante que lo pongan de esta manera. Así como paradito. Así. De cutícula, no tan cerca. Vamos a ir bajando poco a poco. Pero no lo tienen que presionar mucho. Solamente es para que pegue. No tienen que presionar mucho, sino les va a quedar muy delgado y se les va a romper. Así hasta la punta. Esto nada más es para que pegue. Recuerden muy bien. Y bueno, yo voy a usar una de estas pinzas. Les digo, no es estrictamente necesario, pero yo voy a usar estas pinzas. Nada más para sostener la cutícula en lo que limpio la parte de atrás. Y con el mismo producto voy a voltear la uña. Me cuesta un poquito de trabajo porque es el pulgar. Por eso quise hacerlo, para que vean que el pulgar también se puede. Y como ven, ya quedó. Nada más tengo que esperar a que nivele. Miren, enseguida se nivela. No sé si logran verlo aquí en cámara. Nada más quito la pinza y hay que tener cuidado de que no tengamos acá sobrantes del producto. Y limpiar la zona de cutículas. Y la metemos en lámpara. Ahorita vuelvo. Como ven, manualistas, ya quedó. Usé esta caja negra aquí para que vean cómo quedó. Ya nada más tenemos que darle la vuelta, así. Un poquito, vean cómo se va desprendiendo. Se desprende súper fácil y súper rápido. Y ya quedó nuestra uña. Si no tienes un corta tip como este, puedes hacerlo con un corta uñas. Muy fácil porque el gel en realidad es frágil. No es como el acrílico tan duro. Es importante que quede bastante gruesa nuestra uña. Y bueno, pues ya nada más cortamos. Bien, yo ya lo corté a la medida que quiero. Que quede más o menos igual que la otra uña. Y es hora de limar. Yo tengo esta lima de 100 sobre 100. Significa que el gramaje es bastante abrasivo. Y ya nada más es cosa de limar la punta de aquí. Para que nos quede cuadrada. Los laterales. Es muy importante que los laterales queden bien limaditos. Y ver si no hay excedentes acá. Y bueno, la parte de la cutícula. Este tipo de limas por eso traen esta curvita. Que es para que limemos nuestra cutícula fácilmente. Por eso la curvita. Con mucho cuidado de no llegarse a la cutícula. Porque si no les va a doler mucho y pueden sangrar. Muy bien, mano, listas. Ya quedó. Si quieren, pueden limar un poco más la uña. Si se dan cuenta sale un poco brilloso. Yo lo que hago es con una lima spongy. O de estas esponjitas de lima. Que son suavecitas. Le voy a pasar para que quede totalmente lista. Pulidita toda la uña. Porque recuerden que le pasé la lima a los lados. En la parte de la cutícula. Y aquí. Y vean, mano, listas. Qué bien quedó. Bastante bien. Tiene buen peralte. Está bastante durito. Aunque no se confíen. Porque recuerden que este producto de Polygel. Es mucho más suave y frágil. Se basta muy fácil con la lima. Y aparte es muy suave, muy frágil. A diferencia del acrílico básico. Pero, oigan, para hacerlo en casa. Y si se cuidan bien las uñas. No tienen por qué romperse tan fácil. Y sinceramente, sí se siente bastante duro. Ahora que quieren que les dure más. Se pueden poner otra capa de Polygel encima. La liman y lo dejan lisito y bonito. Y así les va a quedar mucho más resistente. Y bien, pues lo pueden dejar así. Ponerle brillo final. O le pueden poner glitter como yo. Porque ya saben que amo el glitter. Me fascina el glitter. Me encantan estas uñas así brillositas. No sé si se logre ver aquí en el video. Cómo brillan. Pero me encanta. Me fascina. Le voy a poner este brillito. De esta marca. Que es la de Republic Nails. Que la compré hace tiempo. Y me encantó. Vean qué bonito está. Es puro brillo. Y es rosa. Es rosco. Me encantaron. Entonces, también se ven preciosas con el color que ya trae. Vean qué bonito se ve. No sé si logran ver en el video. Cuánto brillo tiene este glitter. Este gel semi permanente con glitter. Que es transparente totalmente. Se ve como si tuviera color. Pero es en sí la uña del Polygel. Que ya de por sí es como rosita. Pero ustedes pueden ponerle cualquier pintura. Inclusive pueden ponerle pintura normal de secado al aire. Y bueno, pues lo metemos en lámpara. Le ponemos el brillo final. Y eso ha sido todo, manualistas. Espero les haya gustado el video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!